Todos los caminos llevan a Roma y los cardenales que ya están allí preparados para asistir al conclave que arranca este martes para elegir un nuevo papa, han oficiado la misa del domingo en la iglesia que tienen asignada como referencia en la capital italiana. Eucaristía dominical con la que se abre una cuenta tras de resultado incierto a decir de la mayor parte de expertos y religiosos. Algunos, como el arzobispo de León, comparan la actual situación con la elección de Benedicto XVI, que fue fácil, dice, porque había tres o cuatro nombres y el de Josep Ratzinger destacaba por ser un teólogo inmenso. Ahora no se sabe porque puede haber uno, dos, tres, cuatro, cinco, setenta y seis o doce candidatos. Habrá que esperar a ver que sale de la primera ronda, explicaba minutos antes de entrar en la iglesia de Trinidad de Imonti para participar en la homilía. La asignación a los cardenales de una iglesia romana simboliza la participación de los purpurados en el cuidado de la ciudad eterna de la que el Papa es obispo. Igual que el cardenal de León, el señor Philippe Barbaghi, el conjunto de cardenales ha celebrado su misa en su iglesia respectiva en Roma. Último acto antes de otra misa, la de apertura de conclave, el martes, para la tan esperada elección de un nuevo Papa. Fabián Fars, delante de Trinidad de Imonti, en Roma, para Euronews.